Hola, mi nombre es Willon, gerente de mercadeo de Prestige Panamá Realty y en el episodio del talk show número 5 había dado un tip de cómo conseguir las figuritas que te hacen falta para tu álbum Bueno, aquí está el paquete que nos llegó Thalia yo estaba muy contento porque ya voy a llenar mi álbum, así que ya había abierto el paquete pero igual quería hacerles el video para que ustedes también puedan pedir sus figuritas y llenen su álbum aquí está, así viene una cajetita dura de Panini, directo de Italia con todas las figuritas que me hacían falta voy a abrirla aquí y así es tenemos un par y estos son escudos, algunos jugadores aquí está el escudo de Panamá que me hacía falta así que si quieres ver dónde conseguir estas figuritas en Panini en el talk show número 5 he agregado el link del website que te lleva directo a conseguir las figuritas que te hacen falta